¿Qué tal mis youtubers? Continuamos con más de Como de Sugani. La historia, como siempre, se coloca cada vez más interesante y el día de hoy vamos con un capítulo que sin duda alguna van a disfrutar. Antes de dar inicio quiero recordarles que si están disfrutando el contenido valga la redundancia y quieren apoyarnos con un like, un comentario y compartiendo el vídeo con sus amigos en redes sociales nos ayuda increíblemente y es algo que no les va a tomar más de un minuto así que por favor no dejen de hacerlo, mucho nos ayuda. Ya para dar inicio un agradecimiento y saludo muy especial a los miembros del canal que nos apoyan con sus membresías y donaciones, sabemos el gran esfuerzo que realizan para ello y en verdad lo valoramos. Y sin nada más que decir vamos a dar inicio al resumen y espero lo disfruten. Volumen 6. V3. El hombre tras la desgracia parte 1. Merasophis es un hombre increíblemente leal. Juró lealtad a mis padres e, incluso después de su fallecimiento, continúa sirviéndome fielmente. La profundidad de esa lealtad no conoce límites. Aunque ahora seamos compañeros de viaje, la verdad es que no sé mucho sobre la vida de Merasophis. Mientras mis padres estaban vivos, yo interpretaba el papel de un bebé normal, así que no conseguía verlo o escucharlo muy a menudo. Sin embargo, entendí algunas cosas en función a lo poco que pude presenciar. Merasophis es un adicto al trabajo, también es una condición grave. Parecía trabajar tan constantemente que en ocasiones me pregunté cuándo dormía. En papel, él era el sirviente de mi padre, pero en realidad era básicamente el mayordomo de la familia. O más bien, hizo ambos trabajos, el de un sirviente y el de un mayordomo. La fuerza impulsora detrás de esa ética laboral fue su lealtad por mi padre y su amor por mi madre. Sí. Merasophis estaba enamorado de mi madre. Si era tan obvio incluso para mí, quien tenía cero experiencias con el amor en mí. Anterior vida, estoy segura de que era un secreto a voces que todos en la mansión sabían. Un sirviente enamorado de la esposa de su señor. En un cuento de hadas, ese probablemente sería el inicio de una historia de amor prohibida, pero en la realidad, no sería más que una locura actuar de acuerdo con esos sentimientos. Un paso en falso y podría haber habido problemas serios. Pero como estamos hablando de Merasophis, eso nunca sucedió. Nunca hizo un movimiento equivocado. En cambio, mantuvo sus sentimientos en su interior y actuó apropiadamente para con su posición. Él realmente quería que mi madre fuera feliz desde lo más profundo de su corazón y confiaba en que mi padre la cuidaría. Creo que el hecho de que todos lo supieran era lo que lo hizo estar bien. ¿Cómo podían todos ser tan considerados los unos con los otros? ¿Cómo puedes desear la felicidad de otra persona incluso a costa de la tuya? No lo entiendo. La adoración de Merasophis por mi madre era tan obvia que hasta yo me di cuenta. ¿Cómo pudo suprimir esa pasión y confiársela a mi padre? Ni siquiera puedo entender en qué está pensando. Para ser honesta me asusta un poco. ¿Qué pasaría si un día decide abandonarme y marcharse para siempre? Quiero decir, Merasophis era leal a mis padres, no a mí. No es como si me hubiera jurado lealtad a mí. Estoy segura de que su corazón aún permanece con mis difuntos padres. Entonces, ¿qué debe pensar de la persona que los mató? Es sencillo. Obviamente él debe odiar a cualquiera de los involucrados. Está Pótimas a Rifenas, el elfo que hizo el acto directamente. Pero también está en el ejército de Outs, la religión de la palabra de Dios y él. Imperio, los cuales estaban todos involucrados en la guerra. En este momento, él todavía está a mi lado, pero ¿qué pasaría si un día decide marcharse y buscar venganza? No puedo parar de preocuparme por eso. Ah, ignorante de mis pensamientos, Merasophis está balanceando su espada con un grito vigoroso. Sin embargo, la hoja no corta nada más que aire. Él no está haciendo golpes de práctica. Su oponente solo lo esquivó. El sudor cubre a Merasophis como una cascada mientras sacude su espada desesperadamente. Supongo que los vampiros si sudan, entonces, pienso distraídamente. Mientras tanto, Merasophis tropieza y cae al suelo, claramente llegando a su límite. Aunque intenta ponerse de pie, su cuerpo, sin duda, está fuera de combate. Estoy sorprendida de que haya podido llegar tan lejos. Desde mi punto de vista, sus ataques fueron bastante decentes. Incluso para mí estaba claro que sus movimientos no estaban exactamente pulidos, pero fue capaz de cubrir eso con las altas estadísticas que ganó cuando se convirtió en vampiro. Como sirviente, Merasophis solo tenía suficientes aptitudes como para realizar un mínimo de defensa personal. Aún así, no es como si fuera un novato total, y sus altas estadísticas lo convertían en un luchador decente en general. Su oponente es quien es el problema. Chiro, quien ha estado esquivando sin esfuerzo todos sus valientes ataques, avanza su guadaña gigante sin preocuparse por su condición actual. Mientras ella evitaba su espada, incluso paró a comentar sus movimientos unas pocas veces. Mirándola, me siento como si entendiera el significado de la frase más rápido que una bala. Ni siquiera puedo seguir sus movimientos con mis ojos. Chiro, sin embargo, no parece satisfecha. Ella sigue inclinando la cabeza de lado, al lado y balanceando su guadaña. Merasophis está tan agotado que apenas se puede mantener de pie, aunque Chiro ni siquiera parece cansada. Esta es la realidad de la diferencia entre sus estadísticas. Claro, Merasophis tiene estadísticas muy superiores a la mayoría de los humanos ahora que es un vampiro, pero eso no importa. No para Chiro. Se lo duro que él ha estado trabajando. Todas las mañanas, él practica su esgrima antes de que salga el sol. Desde el día en que nuestro carruaje fue atacado por unos ladrones cuando volvíamos de casa de mi abuelo. El día en que Chiro nos salvó de una muerte segura, el día en que toda mi vida cambió. Merasophis fue abatido por uno de los bandidos sin la menor resistencia. Darse cuenta de su propia debilidad parece que lo dejó frustrado. Empezando la mañana siguiente, comenzó a practicar con la espada antes del amanecer. No es que eso fuera a ser suficiente para hacerlo increíblemente fuerte. Merasophis era un civil ordinario sin habilidades de esgrima que comentar. Sin embargo, siguió practicando todos los días y continúa haciéndolo incluso. Ahora. Y sin embargo, todo ese esfuerzo no significa nada para Chiro. Estoy segura de que debe ser todavía más frustrante para él. Definitivamente algo ocurrió mientras estaba dormida. A partir del día siguiente, Merasophis parecía completamente renovado. Tal vez fue algo tan simple como que él dejara escapar todas sus frustraciones acumuladas gracias al licor, pero parece haber sido más que eso. Es posible que Ariel haya hiciera algo, pero cuando traté de agradecérselo, ella tan solo insistió irónicamente, no he hecho nada. No importa lo que ella pueda decir, Ariel es realmente buena. Aunque ella actuó fría cuando traté de hablar con ella sobre Merasophis anteriormente, la forma en que señaló mis defectos era exactamente lo que necesitaba. Supongo que ella debe haber hecho algo similar para ayudar a Merasophis a lidiar con sus problemas. Ciertamente yo no pude ayudarlo. Después de que Ariel me regañara, traté de pensar en que podría estar preocupándolo. Pero no tuve que pensar tanto. Merasophis y yo perdimos el pueblo donde vivíamos. Pero él vivió allí como humano mucho más tiempo que yo. Él perdió más que yo. Personas, lugares, tiempo, incluso su propia humanidad. Incluso aunque yo no hubiera tenido otra opción, el hecho es que convertí a Merasophis en un vampiro. Ni siquiera pensé en cómo esto podría afectarle. Simplemente tomé las palabras, no puedo estar más que agradecido por eso, al pie de la letra. Todo lo que él ha perdido y el peso de vivir como un vampiro de ahora en adelante. Sería imposible no permitir que eso le preocupara en absoluto. No puedo culpar a Ariel por no impresionarse cuando no me di cuenta de algo tan obvio. Realmente no he estado pensando en nadie más que en mí misma. Y sigo haciendo lo mismo. Si pienso en Merasophis en lugar de en mí misma, lo mejor para él sería obviamente dejarlo marchar. Pero no puedo hacer eso. Ahora él es un vampiro, pero sigue siendo una persona tan excelente como siempre y no es como que todo su pasado hubiera sido borrado. Dado que él era básicamente el mayordomo de mi padre, estoy segura de que estaría bastante solicitado entre otros nobles y debe tener conocidos que lo acogerían. Si revela el hecho de que es un vampiro dependería de la propia discreción de Merasophis, pero conociéndolo, estoy segura de que aún lo aceptarían. No importa qué camino elija, seguramente habrá peligro por delante. Sería mucho mejor para Merasophis buscar un camino diferente que seguirme hacia tal peligro. Lo sé. Sin embargo, sigo sin poder hacerlo. Tengo miedo de dejar marchar a Merasophis. Después de arriesgar su vida por protegerme, la idea de un futuro sin él a mi lado es demasiado aterradora como para considerarla. Realmente no pienso en nadie más que en mí misma. Está bien, tengo hambre. ¿Qué hacemos? Ariel mira alrededor. Siguiendo su ejemplo, miro a nuestros alrededores, también, pero no veo ningún sitio donde podamos comer. De hecho, todo lo que veo son personas. Estamos en un pueblo ahora mismo. Este es evidentemente el pueblo más grande de la región. Desde aquí, no debería tomarnos mucho tiempo alcanzar la capital. Como resultado, este pueblo está muy animado y lleno de gente. Las multitudes son tan densas que cuando Merasophis me lleva en brazos, no puedo ver más allá de los transeúntes. He estado en este pueblo antes. Hay un restaurante que recuerdo que era bastante bueno, nos dirigimos hacia allí. Genial. Te seguimos. Los ojos de Ariel brillas mientras sigue a Merasophis. Parece estar ansiosa por probar su restaurante recomendado. Es difícil de creer que esta persona sea un señor demonio. Por aquí. Merasophis nos lleva por un callejón. Cuanto más avanzamos, menos personas veo alrededor de nosotras, hasta que parece que estamos entrando en una tranquila zona residencial. Entonces giramos en un callejón aún más estrecho, hasta llegar a una puerta sin distintivos. Cuando Merasophis abre la puerta, suena una campana para anunciar nuestra llegada. A pesar del exterior modesto, el interior del edificio se ve como un verdadero restaurante. ¡Guau! ¿Cómo descubriste este sitio? Mi señor era amigo del señor de este pueblo. Quien me habló de este lugar. Su explicación improvisada hace que mi corazón dé un vuelco. Suena como si el señor de este pueblo hubiera conocido a Merasophis. Si era amigo de mi padre, no hay forma en que no conociera a Merasophis. Quizás esa persona aceptaría a Merasophis. Mientras ese pensamiento me distrae, Merasophis y Ariel toman asiento. Merasophis me coloca en el asiento junto a él. Es una silla para adultos, pero aún así me puedo sentar bien. Aunque no estoy segura de su funcionaría igual para un bebé normal. Justo cuando estamos sentados, un señor mayor aparece de la parte trasera del restaurante. Podría tomarles la orden. Dos especiales del chef y algo que sea fácil de comer para un bebé, si pudiera ser. Por supuesto. Con eso, el señor mayor desaparece de nuevo. Somos los únicos clientes en una sala más bien oscura. No hay camareros ni nada que ver, tampoco. Así que parece que el hombre está llevando el restaurante por su cuenta. No es un gran hombre de negocios. No, preguntó Ariel dudosa. No creo que el beneficio sea una prioridad para él. Merasophis sonrió secamente. Ese era el propietario. Me han dicho que solía trabajar para el señor en cuestión. Es bastante talentoso. Pero se retiró debido a la edad. Sin embargo, él todavía. Quería seguir cocinando, por lo que decidió abrir este pequeño restaurante en un lugar apartado. Oh, entonces él solo cocina de vez en cuando. Precisamente. Por lo tanto, se presume que solo aquellos que lo conocen vienen a este restaurante. Eso tiene sentido. No hay cartel en la puerta. Así que si no sabes de esto, dudo que te des cuenta de que hay un restaurante en el interior. Él lo debe mantener como una especie de hobby ahora que se ha retirado de su trabajo principal. Así que el dinero es secundario. Hay todo tipo de formas de vivir, ¿no? Tal vez incluso para Merasophis o para mí. ¿Pasa algo, joven señorita? Oh, no, no es nada. Respondía automáticamente para disipar las preocupaciones de Merasophis. No puedo hacerlo. No puedo preguntarle si quiere ser libre. Merasophis no parece convencido con mi respuesta, pero no presiona en el asunto. Porque la puerta del restaurante se acaba de abrir y otro cliente ha entrado. Ok, mis gustos, hasta aquí llega este interesante capítulo. Vemos entonces que sin duda alguna, Sofía tiene actualmente dentro de su interior una batalla por ver si deja o no libre a Merasophis. Ella quiere la felicidad del caballero, ya que sabe que realmente es alguien que merece ser feliz, pero a su vez siente ansiedad de no contar con él en un futuro más lejano. Entonces, esto se está colocando cada vez más interesante. ¿Ustedes qué piensan sobre esta situación? Estaré al pendiente de la caja de comentarios para saber su opinión al respecto. Como siempre, un recordatorio para que utilicen la playlist, el enlace está en la descripción, pero también les está apareciendo en pantalla, ya que es la mejor forma de ser seguir la secuencia de contenido. Si han disfrutado de todo esto y quieren ayudarnos con su like, comentario y compartiendo el contenido con sus amigos en redes sociales, nos ayudan increíblemente a llegar a un público más grande y seguir creciendo. Les estoy contando con ustedes para ello. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego, Gutomers.